¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer unas corbatas para ponérselas a una taza o algún adorno para el día del padre. ¿Qué ocupamos? Foamy moldeable, pinta foamy o marcadora a base de agua, un cuchillito de estos de plástico que usamos para el fondant, todo. Comenzamos. Vamos a hacer la corbata que es muy muy sencilla. Vamos a tomar una bolita de foamy y la vamos a extender bien fácil. Y la vamos a dejar orear 6 a 7 minutos. Lo primero que vamos a hacer es cortar en triángulo la puntita. Y de ahí vamos a ir de más a menos. Para que nos quede nuestra corbata. Si le quedan así pedacitos que se le fueron de más, nomás le aplasten y ya queda listo. Vamos a recortar como en triángulo y lo vamos a redondear de la parte de arriba con las tijeras. Es muy importante dejar orear nuestro foamy cuando vamos a hacer ya sea ropa para nuestras figuras. Se lo vamos a pegar en la parte de arriba y lo vamos a dejar secar como es muy delgadito alrededor de dos horas. Cuando ya secó nuestra corbata vamos a ponerle rayitas, puntitos, como a esta que yo le puse unas rayitas de foamy o puntitos con nuestro marcador en base de agua que es fabuloso. Ya nada más lo dejamos secar y quedan listas nuestras corbatas para decorar cualquier trabajo para este día del padre. No olviden suscribirse a mi canal y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!